La Secretaría de Salud del Estado recomienda a la población extremar precauciones en la higiene de frutas y verduras, así como en la cocción de alimentos durante la temporada de calor con la finalidad de evitar enfermedades gastrointestinales que afecten a su salud. El titular de la CESA, Rigoberto Zamudio Meneses, explicó que ante las altas temperaturas, los alimentos tienden a descomponerse con mayor rapidez si no cuentan con las condiciones apropiadas de refrigeración. Zamudio Meneses señaló que en caso de consumir bebidas frías o productos como paletas, helados o nieves, se tenga la previsión de que se elaboren con agua purificada para evitar la presencia de bacterias. Además, recomendó a la población lavar de manera constante las manos, debido a que es una de las formas más efectivas para evitar enfermarse. El secretario llamó a la población a que ante algún malestar acude a su centro de salud y evite la automedicación. En Tlaxcala continúa la estrategia de vacunación contra COVID-19 y aquí le informamos dónde se aplicarán las dosis esta semana. A partir del día de hoy hasta el 17 de marzo se estará inoculando con refuerzo universal a las personas de 60 años en adelante en la delegación de liste de Tlaxcala de 9 a 14 horas. Además, en las clínicas de medicina familiar de los municipios de Tlaxcala, Huamantla y Calpularpan, se inoculará de 8 a 30 a 14 horas. Mientras que en la unidad de medicina familiar de Apisaco y Zacateco, también esta semana se aplicará la dosis para adultos mayores de 60 años de 8 a 30 a 20 horas. Ya está usted bien informado. Muchas gracias por habernos acompañado. Le recuerdo que tiene una cita en punto de las 20 horas en la tercera emisión de Ahora Noticias.